Edil de la provincia de Tarma fue detenido al ser denunciado por presunto peculado de uso. Era aproximadamente las 7 y media de la mañana, cuando se intervino el vehículo de placa EGO 946 en el distrito de Acoya, Jauja, en un operativo realizado por la Policía de Carreteras. En este operativo selló al alcalde de la provincia de Tarma, Luis Mancía Samaniego, al asesor legal de la municipalidad y al gerente de obras, quienes no presentaron la papeleta de salida. Por ello fueron trasladados a la Dirección Nacional contra la Corrupción de Huancayo, Dirk Cocor. Víctor Quijada, ex consejero tarmeño, realizó la denuncia por peculado de uso en contra del alcalde y funcionarios, quienes no tendrían la autorización para trasladarse en un vehículo del Estado fuera de la provincia. En este caso no venía con el vehículo oficial de la municipalidad de Tarma, teníamos una diligencia acá en la provincia de Huancayo, básicamente era para rendir una manifestación en calidad de testigo, que es en la Fiscalía de Medio Ambiente, donde es un proceso que se viene llevando con la municipalidad ya hace un tiempo atrás, es una denuncia que tuvimos por la autoridad local del agua y bueno, pues en el cumplimiento de esa diligencia fuimos intervenidos por la Policía Anticorrupción y yo felicito que ese trabajo está haciendo la Policía Anticorrupción, que es netamente para hacer que se cumpla de que el uso de los bienes del Estado sean para el fin y objetivos oficiales y no se haga un uso particular o un uso distinto a lo que se viene. En su defensa, el alcalde señaló que se dirigía a la ciudad de Huancayo para un citatorio en la Fiscalía de Medio Ambiente. Sin embargo, no contaba con el documento que aseguraba dicho citatorio correspondiente ni las papeletas de salida. Tenemos papeletas de salida, lo que sí faltaba era unos documentos que obviamente por la salida, por la premura del tiempo, que salimos a las seis de la mañana, no contaban y yo tampoco no contaba con la notificación, en este caso de la Fiscalía. Entonces, esas son las razones porque obviamente hemos sido intervenidos y nos han conducido acá al Departamento de la Policía Anticorrupción y obviamente han tenido que corroborar con la Municipalidad de Tarma, conjuntamente con la Policía Nacional del Perú en la provincia de Tarma y obviamente todos los documentos existen.